Orden de información. Alejandra, lee el concepto, si fueras tan amable, por favor. Hasta ahí nomás. Muy bien. Entonces, según lo que nos dice el concepto, el orden de información es un grupo, un conjunto de datos desordenados. Y en pocas palabras, ¿cuál es nuestra misión, nuestro deber? Ordenarlos. Así de sencillo. Bien. Ahora bien, el concepto es muy simple, sin embargo, vamos a ver que hay algunas preguntas que no lo son tanto. Bien. En este tema va a requerir mucho toda nuestra concentración y atención. Y lo bueno es que este tema no requiere conocer procesos grandes, amplios, matemáticos. No hay que sumar, no hay que sacar potencia, ni simplificar, ni sacar raíces, ni nada de eso. Simplemente es tener un poco de criterio y sentido común para ordenar las cosas. Como en todo, como en la vida diaria. Todos necesitamos un orden para trabajar, un orden para estudiar y un orden hasta para jugar. Incluso yo también. De acuerdo. Así que vamos a ver en qué consisten los tipos de ordenamiento. Tenemos orden de información lineal. Carlos, lee esto, por favor. Se aplica para el ordenamiento de alturas, tamaños, edades, puntajes, etc. Está comprendido por el ordenamiento horizontal y vertical. Muy bien. Lee lo que es ordenamiento horizontal, por favor. Se produce cuando la información la ordenamos sobre una línea horizontal. Muy bien. Y el ordenamiento vertical, ¿en qué consiste? Se produce cuando la información que tenemos la ordenamos sobre una línea vertical. También se conoce como ordenamiento por posición de datos. Muy bien, Carlos. Bien, de hecho, acá tenemos los dos tipos de ordenamientos que son lo más comunes. El vertical y el horizontal. El vertical consiste en acomodar los datos de manera, como dice su nombre, vertical. ¿Qué quiere decir? Vertical es esto de acá, chicos, donde está aquí. Vertical es esto de aquí. Paradito. Esto es vertical. Cuando ordenamos la información de esta manera, así, directo o recto, es vertical y esto es horizontal. Horizontal es echadito y vertical es paradito. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, también tenemos otro tipo de ordenamiento, que es el circular, en el cual los datos se van a representar en círculos. Ya veremos operaciones de eso más adelante durante la clase. Bien. Mientras tanto, hay que desarrollar este pequeño ejemplo. Veamos aquí. Cuatro amigas viven en la misma calle. Nos están hablando de calles. Así que, ¿qué figura haremos? ¿Vertical u horizontal? ¿Qué sería bueno? Vertical u horizontal. Eso, viven en una, las amigas viven en una calle. Calle. ¿Qué figura sería la más apropiada? ¿Vertical u horizontal? Horizontal. Horizontal. Muy bien, es horizontal. ¿Cuándo has visto una calle que esté parada así, derechito, derechito, derechito? Que vaya directo al cielo. No hay, ¿de acuerdo? No hay. Hay algunos problemas que te piden trabajar con edificios. Ahí sí hacemos con, en orden, este, vertical. Pero en el caso de calles, vamos a trabajar con, de manera horizontal. Me dice que son cuatro amigas, así que el gráfico lo voy a partir en cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Allí. Muy bien. Entonces, acá tengo que hacer lo siguiente. Uy, no te borras, no te borras, por favor. Ahí. Ya tengo la calle dividida en cuatro partes. Ahora me toca acomodar los datos respectivos. Pero, para eso voy a usar un pequeño borrador. Voy a escribir los datos de manera suelta. Dice que Sandra vive a la izquierda de Diana. Aquí voy a poner primero a Diana. ¿Y quién vive al lado izquierdo? ¿Quién vive al lado izquierdo de Sandra? ¿De Diana? De Diana. Sandra, ¿no? Muy bien. Al lado izquierdo, la izquierda de Diana. Este lado de aquí. Aquí colocaré a mi amiga Sandra. Bien, la casa de Sandra queda junto a la casa de Diana. Y a la derecha de Carla. Acá hay un dato interesante. ¿De acuerdo? Ya tenemos a Sandra y a Diana. Me dice que la casa de Sandra queda junto a la de Diana. Ambos están juntos. Y a su vez está a la derecha de Carla. Bien, entonces voy a, como voy a colocar a Carla. Y a la derecha de Carla, ¿quién está? ¿Quién va a estar? ¿La casa de quién está? Jessica. No, de Sandra. Sandra, Sandra. Sandra. Estamos en el segundo enunciado. Sandra. Muy bien. Entonces, ahí. Carla, Sandra y Diana. Por último. Y Carla vive a la derecha de Jessica. Entonces. Ahora sí. Ahora sí voy a mencionar a Jessica. Acá coloco a Jessica. Y a su derecha, ¿quién debe estar? ¿La que amiga debe estar a la derecha de Jessica? A la derecha de Carla. Carla, muy bien. Carla. Carla. Sandra y Diana. Y listo. ¿Quién vive a la izquierda de las demás? Perfecto. Ya tengo acomodado todos mis datos. Ahora los paso aquí a mi gráfico. Jessica, Sandra y Diana. Bien. La pregunta es, ¿quién vive a la izquierda? ¿Quién vive al fondo pegado a la izquierda? ¿Quién vive al fondo pegado a la izquierda? ¿Cómo? No, Sandra. Fíjate bien la pregunta. A la izquierda de las demás, de todas. Jessica. Correcto. Jessica está al lado izquierdo de todos, metida hacia el fondo. Por lo tanto, la respuesta es Jessica. Jessica. ¿De acuerdo? Fíjense bien la pregunta. ¿Quién vive a la izquierda de las demás? Jessica. A la izquierda está Jessica. Bien pegado a la mano izquierda está Jessica. Bien. Este es un ejemplo simple de orden de información. ¿Hay alguna pregunta acá, por favor? Para pasar a las tareas, por favor. ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Copiaron eso, por favor? ¿Lo tienen listo? ¿O le tomaron captura o foto? Porque acá nos va a servir, ¿eh? Es un ejemplo, es un ejemplo bien interesante. Bien. ¿Listo, no? Para pasar a la otra pantalla, a las tareas. Bien. Muy bien. Entonces voy a ponerle pausa a esto. Muy bien. Estamos ahora con los libros, con estas operaciones de orden de información. Así que vamos a empezar a trabajarlas. Bien. Bien. Vamos al problema A. Analiza y resuelve las siguientes situaciones. Fabiana, ¿puedes leer el problema A, por favor? En una Olimpiada de Matemáticas, realizado en Tokio, los alumnos que representan en los países igual que de Alemania, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Guatemala, obtuvieron el siguiente puntaje. Alemania obtuvo menos puntos que Bolivia. Colombia menos de Dinamarca. Alemania más puntaje que Guatemala. Colombia, Colombia, el mismo puntaje que Bolivia. ¿Quién obtuvo menor puntaje? Muy bien. Gracias, Fabiana. Con eso vamos a empezar a trabajar ahora. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Bien. De acuerdo al enunciado, vamos a hacerlos. Vamos a armar los datos del problema. Me dice que Alemania, todos los alumnos que representan a los países de Alemania, Bolivia, Colombia, Dinamarca, obtuvieron siete puntajes. Alemania obtuvo menos que Bolivia. Muy bien. Luego, ¿qué más? Colombia menos que Dinamarca. Dinamarca. Luego dice Alemania más puntaje que Guatemala y Colombia el mismo puntaje que Bolivia. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién obtuvo menor puntaje? Muy bien. Vamos a tratar de acumular los datos de la mejor manera posible. Veamos aquí. Me dice Alemania obtuvo menos puntos que Bolivia. Para esto voy a usar un orden de manera vertical. ¿De acuerdo? Alemania obtuvo menos que Bolivia. Entonces, Bolivia va a estar por encima. ¿De qué país? ¿De quién va a estar encima de Bolivia? De Alemania. Claro, Alemania. Luego, ¿qué más? Colombia obtuvo menos que Dinamarca. Muy bien. Así que. Así es. Muy bien. Colombia. A ver. A ver. Llegó Astrid. A ver. Colombia obtuvo menos que Dinamarca. Entonces, Dinamarca va arriba y Colombia abajo. Muy bien. Alemania a su vez tuvo más puntos que Guatemala y Colombia el mismo puntaje que Bolivia. Ajá. Bien. Esto nos da una pista interesante. Me dice que Colombia y Colombia y Bolivia tuvieron el mismo puntaje. Entonces, ¿qué hago? Vamos. Podemos asumir que ambos se ubican en la misma posición. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de acomodarlos. Esto es Bolivia y esto es Colombia. Como ambos están sobre la misma posición, lo vamos a colocar aquí. De esta manera. Ahora, ¿qué me dice más? ¿Qué más me dijo el problema? Alemania obtuvo más puntaje que Guatemala. Entonces, ¿quién va debajo de Alemania? Guatemala. Guatemala. Muy bien. Ahora, ¿qué seguirá? ¿Qué seguirá ahora? Entonces, ya tenemos todos los datos elaborados. ¿Nos falta algún país por ahí o están todos? ¿Están todos los países? ¿Están todos los países? No, no. Las Olimpiadas se hicieron en Tokio, Carlos. Pero Tokio no participó. Además, Tokio no es un país. ¿De acuerdo? Tokio no es un país. Son todos. Son todos. Correcto. Entonces, si son todos, ya tenemos la operación hecha. Entonces, ¿quién obtuvo el menor puntaje? ¿Quién está abajo de todos? Guatemala. Correcto. Entonces, coloco aquí lo siguiente. A ver, voy a acomodar bien esto para que me dé espacio. Ahí. RPTA. Guatemala. Obtuvo el menor puntaje. Muy bien. Gracias a todos por su colaboración. Este fue un ordenamiento vertical. ¿De acuerdo? Normalmente, los verticales son los más sencillos de trabajar. Horizontales a veces suelen ser confusos. A veces. Sin embargo, hola Astrid. Sin embargo, el que sí es un poco más tedioso es el ordenamiento circular. Ese sí es un poquito más complicado. Pero lo demás, por sí, son sencillos. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esta operación? ¿Todo está claro? No. Muy bien. Vayamos a la siguiente parte. Vamos a la pregunta C mejor, para no subir y bajar a cada rato. En una fiesta de cumpleaños. A ver, léelo, por favor, Astrid, ya que acabas de llegar. El problema C. En una fiesta de cumpleaños, el abuelo comenta acerca de las edades de sus amigos. Mario es el mayor que Paco. Y Camino es menor que Omar. Pero este y Mario tienen la humedad. Además, Camino es menor que Paco. ¿Cuáles de las estimaciones son correctas? Muy bien. Hasta ahí nomás. Bien. Aquí vamos a trabajar este tipo de problema en forma vertical. ¿De acuerdo? Aquí el cano nos da espacio para ser horizontal. Así que lo vamos a hacer vertical. Bien. Vamos a ver. Me dice lo siguiente, ¿no? Mario es mayor que Paco. Y a su vez, ¿qué más? Es mi Camilo es menor que Omar. Camilo es menor que Omar. Bien. Pero este y Mario tienen la misma edad. Además, Camilo es menor que Paco. Este dato es muy importante. El último dato. No dame la edad de Omar. ¿Cómo, Astrid? Dime. No dame la edad de Omar. No, solo no tenemos que sumar. Tenemos que acomodar los datos. Miren. El último. ¿Quién va primero? No, no. Digo que no las voy a sumar. Ah, ya, ya, ya. A ver, una la vez, por favor, que no lo estoy entendiendo. A ver. No lo estoy entendiendo. Bien, vamos a ver quién va primero. De hecho, vamos a, como este es un ordenamiento vertical, acá vamos a tener un poquito de varianzas. Observen. Camilo es menor que Paco. A Camilo lo voy a ubicar al último lugar. Camilo. Camilo es menor que Paco. Para ayudarme, voy a colocar el símbolo menor. Esto, esto a veces ayuda, aunque no lo crean. Camilo es menor que Paco. Dato importante. ¿Qué otro dato puedo rescatar? Bien. Mario es mayor o menor. Paco, perdón. Paco es mayor o menor que Mario. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice el problema? ¿Qué dice el problema? Muy bien. Paco es menor. Dice Mario es mayor que Paco. Por lo tanto, Paco es su menor. Mario. Ahora bien, hay alguien que tiene la misma edad que Mario. ¿Quién es? Omar. Omar, claro. Omar. Igual Omar. Le pongo igual porque ambos tienen la misma edad. Son iguales. Bien, ahí tengo mi ordenamiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Bien. Mario tiene menor edad que Camilo. Sabemos que Mario está, es mucho mayor que Camilo. Así que esta no va. Dice, Mario es de mayor edad que Camilo. Eso sí, Mario está por encima de Camilo. Entonces, le marco con un check, ¿ya? Hay un check. Un check bien feo, pero bueno. ¿Qué más? Paco es de menor edad que Omar. Es cierto, Paco está por debajo de Omar. Paco es de mayor edad que Omar. No lo es. Entonces, ¿Cuáles son las respuestas? Son dos y tres. Correcto. Las, las, corre, las respuestas. Correctas, las respuestas correctas son. La, dos y tres. Tres. Exacto. Acá pueden haber más respuestas. En este tipo de problemas sí pueden haber varias respuestas. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, chicos. Carlos, por favor, no juegues con la lata. Puede ser peligroso jugar con lata. Estoy viendo, Carlos. Deja eso, por favor. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a estas operaciones? Preguntas, dudas. Muy bien. Vamos a las, a las partes de abajo. El, el problema de, lo he dejado y como ejemplo, vamos al problema B. Léelo, por favor, este, Carlos, el problema B. En una mesa cuadrada se sientan cuatro personas. Pedro, Felipe, Vilma y Betty. Una de la cara al lado. Y se sabe que frente a Pedro está Betty. Y que Felita no está a la izquierda de Betty. ¿Quién está sentado a la izquierda de Pedro? Muy bien. A la izquierda de Pedro, ¿no? Bien, primero que nada me dicen que en una mesa cuadrada. Aquí nos cambian el problema. Coloco un cuadrado. Bien. Ahora. ¿Qué? Ahora, ¿con qué voy a seguir? Voy a tratar de acomodar los datos lo más preciso posible. Se sabe que Pedro está frente a Betty. Y que Bet, y que Felipe no está a la izquierda de Betty. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Así es. Vamos a, vamos a tratar de acomodar los datos. ¿Bien? Es fácil. Vamos a. A ver, vamos a acomodar los datos. Primero que nada, me dice que Felipe está, me dice, perdón, que Pedro está frente a Betty. Arriba, no me dicen la posición exacta, así que acomodo según mi criterio. Pedro. Y al frente de Pedro, ¿quién debe estar? Betty. Al frente. Felipe no está a la izquierda de Betty. A este. Felipe no está en este lado. Entonces, ¿en qué lado está? En el lado. Exacto. Acá pongo a Felipe. Listo. Entonces, ¿quién me queda en el espacio vacío? Vilma. 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 ¿Quién está sentado a la izquierda de Pedro? A izquierda. A su lado izquierdo. ¿Quién? Felipe. Felipe o Vilma. Felipe. Felipe. La respuesta correcta es Felipe. Porque si nos ponemos en la posición de Pedro, a su izquierda estaría Felipe. Como nos piden a la izquierda de Pedro, no a nuestra izquierda. A nuestra izquierda está Vilma. A nuestro brazo izquierdo está Vilma. Pero al otro lado está Felipe. A la izquierda de Pedro está Felipe. ¿De acuerdo? A veces es un poco engañoso. ¿De acuerdo? La respuesta es Felipe. Felipe. Está. A la izquierda. Bien, ahí está. El otro problema, gracias por la colaboración, está ahí resuelto. Tienen un minuto para tomarle captura o pasarlo a su libro, por favor. Astrid, tienes un minuto para pasar esto a tu libro o tomarle captura, por favor. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta acá. ¿Hay preguntas, por favor? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente página? ¿Están listos todos? ¿Sí? Muy bien. Pasamos. Bien, el ejercicio, como lo pueden apreciar, de igual manera está ahí como ejemplo. Vamos al ejercicio H. Astrid, lee el ejercicio H, por favor. Aquí, en el distrito. ¿La H? Sí, por favor. En el... En el distrito de San Isidro viven cuatro... Amigas llamados Julia, Rosa, Paola y Carmen. En cuatro casas, uno. Igua. Julia vive a la derecha de Paola. Rosa no vive a la izquierda de Carmen. Y Julia vive entre Rosa y Paola. ¿Quién vive a la derecha de Julia? ¿Quién vive a la derecha? Muy bien. Gracias, Astrid. Tenemos que como... Este problema se parece mucho al primer ejemplo que les puse antes de tocar el libro. Es muy, muy parecido. Primero que nada, tenemos a cuatro amigas, ¿verdad? Que viven en cuatro casas contiguas. Contiguas que están unidos, pegados uno al otro. ¿Ven? Así que hago mi gráfico y lo voy a partir en cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Bien. Ahora, a partir de aquí, quiero como... Tengo que acomodar datos. Me dice... Julia vive a la derecha de Paola. Aquí pongo a Paola. Y a su derecha, ¿quién va a estar? La amiga. Julia. Correcto. Ya tenemos los primeros datos. Luego dice... Rosa no vive a la izquierda de Carmen. Y Julia vive... ¿Entre quiénes? Entre Rosa y Paola. Rosa y Paola. Muy bien. Julia vive entre Rosa y Paola. Es decir, Julia va al medio. Si acá está Paola, ¿quién va acá al costadito? Julia vive al medio de Paola y de Rosa. Si aquí está Paola, ¿quién me sigue acá al costado? A ver. Fácil. Julia vive al medio de Paola y de Rosa. Ya tengo a Paola. ¿A quién tengo que agregar? A Rosa. Rosa. Rosa, claro. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice el último? Me falta una amiga. Paola, Julia y Rosa. Ahí, ¿qué? Carmen. Carmen. Rosa no vive a la izquierda de Carmen. Entonces, si Rosa no vive a este lado, ¿a qué lado vive? Rosa vive a la izquierda de Paola. Así es. Rosa. Y listo. Con eso ya acomodé mis datos. A ver, a ver, ¿por qué? Ah, verdad, ¿no? Tiene razón. Me vio. Ah, perdón. Era Carmen. Perdón. Carmen. Carmen. Sí, perdón. Me equivoqué. Como tantos nombres, me equivoqué. Gracias por la aclaración. Aquí es Carmen. Carmen. Al otro lado es Paola. Al otro lado es Julia. Y finalmente Rosa. Listo. Ahí están las amigas. ¿Quién vive a la derecha de Julia? No, no a mi derecha. No a mi derecha. A la derecha de Julia. No a mi derecha. Rosa. Rosa. No, a ver, a la derecha de Julia. No a mi derecha. A mi mano derecha está Rosa. A la derecha de Julia. Paola. Paola. Muy bien. A la derecha de Julia, claro. Paola. No te la entiendas. Claro, es que claro, si lo ves desde tu punto de vista. Bien. Creo que, a ver, es que siguen, a ver, siguiéndonos del ejemplo anterior, podemos decir que lo hemos hecho bien. El ejemplo de la página anterior. Sin embargo, nos piden a la derecha de Julia. Claro, a nuestra percepción, a la derecha de Julia está Rosa. Sí, mejor ponémosle Rosa. Mejor que ponemos, solo para no caer en confusiones. Rosa está a la derecha de Julia. Y ahora, ¿quién vive al oeste de todas? ¿Quién vive al fondo? El oeste está metido, digamos. Claro. Al fondo, al fondo, a la parte de la fondo. El oeste está al fondo de toda la zona. Carmen. Carmen vive. Y Carmen vive. Al oeste de todas. Ahí está, chicos. Eso es todo. Bien. Al costado también tengo la pregunta. Lo he dejado como ejemplo. Así que ahí lo tienen. Preguntas, por favor. Tienen un minuto y copien eso de ahí, por favor, del enunciado, el que está como ejemplo ahí. Para que puedan, para que puedan tener una guía, por favor. O tomele captura en todo caso para poder avanzar. Nos quedan todavía algunos problemas adicionales. Uno, dos, tres. Nos quedan tres problemas. Vamos a hacer dos y uno se llevan como regalo ustedes. ¿De acuerdo? Y el último también lo he dejado como ejemplo y para que nos ayude. Y ahí terminamos todo. Perfecto. Perfecto. ¿Los demás están listos también, por favor? ¿Los demás están listos también, por favor? ¿Los demás están listos también, por favor? ¿Ya está? Bien. Listo. Muy bien. Vamos a hacer la letra F y la letra I. Y la letra G se lo llevan como regalo. Bien. En una reunión familiar. Disculpa, Astrid. Ah, le regalo la letra, la última. Ya lo dejé desarrollado como ejemplo. Ahí está. Bien. Bien. Ahora sí, vamos a hacer estos dos problemas y con esto terminamos. ¿Ya? En una reunión familiar, José y René tuvieron la siguiente conversación. Lee, por favor, el enunciado, Fabiana. Todo esto, por favor. En una reunión familiar, José y René tuvieron la siguiente conversación. ¿Te fijaste, René? Pablo es más alto que yo. Sí, pero tú eres más alto que yo. ¿Quién de los tres amigos es el mayor? Muy bien, facilísimo. Solamente es un problema donde entran tres integrantes, así que eso lo hace sencillo. Dime este, Alejandra. Pablo es más alto que yo. ¿Quién de los tres amigos es el mayor de los tres amigos, José y René tuvieron la siguiente conversación. ¿Te fijaste, René? Pablo es más alto que yo. Están hablando, ahí está hablando José. Entonces, Pablo está por encima de José. Pero ahí no acaba. ¡Mata, René! Por eso, no hemos terminado todavía. Sí, pero tú eres más alto que yo. José le dice a René, tú eres más alto que yo. Entonces, José tiene que ir por debajo de René. Y listo, ahí está el problema. Eso es todo. ¿Quién es el del mayor estatura? Pablo es el más alto. Pablo es el más alto. Así de sencillo. Nada más. Facilito, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. Lee, por favor, la pregunta y este, Alejandra, en la fiesta. Muy bien. A ver, chicos, escuchen. Nos queda dos minutos y medio. En dos minutos no creo que acabara el problema. Así que salimos y entramos, por favor, antes que el Zoom nos vote. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Gracias.